En la pista, lote número 45, son 10 machos de levante, peso total para ellos es de 2.760 kilos, ese promedio para cada uno de 276 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7 mil pesos por kilo, pesados a las 8 de la mañana, lote número 45.